Hola, soy Francisco Jesús Cortés, gestor de producto de la área de negocio de Telefónica Empresas. El servicio de geolocalización de empresa le permite a nuestros clientes conocer en todo momento dónde está cada uno de sus activos, así como posteriormente a través del módulo de informes poder recuperar la información que ha ido recogiendo el servicio para él de la actividad diaria de cada uno de sus equipos. Además se trata de un servicio en la red, lo que le permite al cliente no tener que hacer en estos tiempos de crisis una inversión costosa en licencia software, en hardware y en recursos humanos para trabajar sobre la plataforma que él pudiera tener instalada en sus dependencias. Nosotros le damos ese servicio desde la red, dándole además un SLA de disponibilidad y además pudiendo atender sus llamadas, sus incidencias que diariamente se van realizando. Bien, tenemos diferentes tipos de dispositivos que poder integrar en el sistema. El cliente puede requerir un dispositivo embarcado, un dispositivo portátil o bien algún tipo de dispositivo móvil. Lo primero que encontramos aquí dentro de la aplicación es a la izquierda un componente de navegación que nos permite seleccionar el activo sobre el que queremos ver la información en el componente cartográfico. El componente cartográfico está resuelto con tecnología de Navtech Nokia y me permite trabajar sobre el mapa a una velocidad bastante diferente de otras soluciones existentes en el mercado. La descarga de la información cartográfica se hace bajo demanda y los tiempos resultantes son muy buenos. Al seleccionar cada uno de los vehículos en el navegador vemos que el componente cartográfico va a ir variando de posición y va a ir mostrándome más información sobre cada uno de los activos. Visualizar los diferentes eventos que sobre cada vehículo se va realizando de forma que puedo conocer de cada uno de ellos aquellos que precise la compañía que yo tenga resueltos para él, como en este caso el poder saber cuándo se enciende y cuándo se apaga el motor de este vehículo. Y podría tener más sensores instalados para esta flota como pueden ser uno de pistón de pánico, puertas delanteras o traseras abiertas, portón trasero, tapa de depósito del combustible abierta... Al final todos estos son eventos controlables tanto visualmente como posteriormente desde la herramienta de generación de informes. A continuación pasamos al módulo de generación de informes. Desde este módulo lo que se pretende es que el cliente tenga acceso a datos detallados de cada uno de los dispositivos en el momento en que él estima oportuno. Lo que se consigue es de forma programada tener acceso a los mismos datos que le puedan resultar de interés al cliente. Estos informes pueden ser por ejemplo la generación de el detallado de rutas que cada uno de los activos ha podido realizar, una generación de cálculo de costes por kilómetro en el que el cliente identifica qué coste tiene para él dicho kilómetro, otro tipo de informe en el que me permite ver la actividad que ha tenido cada vehículo, cada tacógrafo de un camión por ejemplo. Se podría reunir en este tipo de documentos, en este tipo de informes, eventos tales como el que se sobrepase determinada velocidad. De esta forma la compañía también tiene mayor control sobre la buena conducta de sus conductores.